Seguimos en Tenerife ahora con la presencia del Dr. Jorge Alvarado Belloso. ¿Qué tal Jorge? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola a mí, querido amigo. Vamos a seguir hablando de los métodos de diagnóstico. Habíamos hablado de la ecografía semanas atrás. Habíamos dicho que por sí sola no daba el resultado del diagnóstico realmente certero, esperado. Retomamos un poquito el tema y hablamos de un método combinado que existe en mastología de diagnóstico, ¿no? Sí, señor. Vuelvo a insistir. La ecografía es parte, integrante del diagnóstico combinado. Y que es complemento para aclarar dudas que la radiología produce. O sea que el estudio fundamental es la radiología. Volvemos a insistir que hoy los tumores han cambiado. Ahora hay micro calcificaciones en mucha mayor frecuencia que antiguamente. Yo creo que no es por la técnica radiológica para descubrirlo, sino porque ha cambiado el genio del cáncer. De tal manera que si uno de cada cuatro cánceres tiene micro calcificaciones y las ecografías no las pueden descubrir, si hacemos ecografías en mujeres jóvenes que en este momento tenemos con cáncer, porque el cáncer se está acercando a los grupos etarios más jóvenes, nos vamos a comer varios cánceres, o uno o dos cada cuatro cánceres. Así que recomiendo a las señoras que exijan que se les haga cenografía, aunque sean mujeres muy jóvenes. Yo ya estoy pidiendo la cenografía a partir de los 30. Porque ayer uno de mis socios, que es jefe del departamento de mama de la Facultad de Medicina, se encontró con tres casos esta semana de tres chicas con 24, 25 y 28 años con cáncer de mama. Y eso no era la frecuencia. Nosotros desarrollamos hace muchos años, cuando abrimos nuestra clínica, desarrollamos lo que se llamaba el método combinado. Recién estaba empezando a surgir la ecografía. Nosotros usábamos otro método que aprendimos en Francia, que se llamaba termografía. La termografía estudia, no sirve para un diagnóstico, por eso perdió aire este tipo de método, porque los americanos pretendían hacer diagnóstico. Nosotros hablábamos de apoyo del diagnóstico, pero sobre todo para fundamentar el pronóstico de una paciente. Eso hizo que nosotros fuéramos muy tempranos en hacer quimioterapia ayudante, por ejemplo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una paciente tiene un tumor grave, nosotros posteriormente a la cirugía le dábamos quimioterapia. O empezábamos a hacer quimioterapia, porque recién empezaba la quimioterapia, y estoy hablando del año 82, 83. Nosotros con la termografía veíamos si los tumores eran muy calientes, con lo cual deducíamos que eran muy agresivos. Por consiguiente tratábamos de amansar los tumores. Hablábamos de darle quimioterapia antes de la cirugía, que ahora está de gran moda y que se llama neoadjuvancia. Adjuvancia significa ayudar a terminar y a curar el cáncer, y neoadjuvancia sería primero la neoadjuvancia antes de una cirugía. Eso ahora se hace de rutina, pero no se hace por la termografía, porque vuelvo a insistir ese método que sigue siendo utilísimo, y que va a volver, porque vuelvo a insistir mis distinguidas televidentes, la medicina es pendular, lo que hoy es verdad, mañana es mentira y pasado vuelve a ser verdad, la termografía va a volver. Y ya vino un poco con esa ecografía que ustedes van a escuchar por ahí, que se llama el Doppler color. El Doppler color no es otra cosa que una variedad de la termografía para ver la agresividad de los tumores. Y nosotros también utilizábamos otro método, que también está abandonado, que yo sigo utilizando muchísimo, sobre todo en pacientes que tienen prótesis, prótesis mamaria, que se llama la diafanoscopía, que era la transiluminación de la mama. Es decir, uno con un aparato especial de rayos ultravioleta e infrarrojos, nosotros iluminábamos de alguna manera la mama, y esa diafanidad que daba esa luz en un ambiente totalmente oscuro, si aparecía algún nódulo, nosotros lo podíamos ver como un balazo. Nosotros personalmente lo seguimos usando como un método más complemento de lo que hablábamos del diagnóstico combinado. Bueno, es un mensaje importante para que la gente conozca, si bien a veces la gente trata de que el examen sea lo más breve posible, Sí, es verdad, pero lo que pasa es que le hacen un camino, un calvario a la paciente, porque le van haciendo de a poco las cosas. Yo creo que si uno lo va a hacer, tiene que hacerlo todo junto. En un momento se hace todo junto. Y hay centros dedicados a hacer eso, todo junto, en una sola tarde o en una sola mañana. No una vez a la semana, un estudio más, un estudio más, un estudio más, que es lo que lleva a la ansiedad y al miedo de las pacientes. Y además esto, bien hecho estadísticamente, se tiene que ver el resultado. Por supuesto, ni qué decirlo. Sobre todo, nosotros veníamos hablando hace muchos años del rendimiento biópsico. Es decir, cuántas pacientes se operaban para encontrar un cáncer. Y cuando empezamos estos métodos, eran 15, 15 por nódulo, por cáncer. Hoy, prácticamente, con el famoso mafotón, prácticamente estamos uno a uno. Bien. Bueno, Jorge, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, mi querido amigo, por permitirme acceder a poder transmitirle a la gente lo que se puede hacer y hacer bien. Es un gusto realmente. Bueno, gracias. Seguimos con más tres videos.